Buenos días, buenas tardes desde la Escuela de Cábala. Un placer enorme estar aquí con un joven amigo que ya vamos a explicar, se va a develar el secreto con Federico, Federico Ginsberg, a quien conozco, bueno, desde muy pequeño, ya la madre pobre, 14, 15 años, lo traía, parece obligado, ya nos explicará a mis conferencias de Cábala cuando estaba en Buenos Aires. Y la verdad que yo, bueno, muy feliz de tenerlo aquí porque, bueno, va a ser muy potente el curso Música desde la Física a la Cábala y la Filosofía Griega. Así que bienvenido Federico, cuéntanos un poco tu trayectoria. Bueno, muchísimas gracias Mario, para mí es un placer enorme estar acá, compartir este espacio contigo y con la Escuela de Cábala. Y bueno, les quiero comentar un poco, yo estudio hace 5 años dirección orquestal en la Universidad Nacional de las Artes, también tengo un diploma en guitarra clásica, y mis estudios dentro de la música han sido largos y desde pequeños también, así como la Cábala. Mi interés por dar a conocer el mundo de la música académica se ha dado en los últimos años, donde he buscado estudiar una relación entre la música académica clásica, a la cual he estudiado a través de la guitarra y a través de la dirección orquestal, en concordancia con diferentes movimientos místicos y de diferentes vertientes religiosas también. En este sentido, bueno, con Mario he tenido la suerte de estar en muchas de las conferencias de Mario, sobre todo en Buenos Aires, seguirlo hace tiempo, por supuesto también seguir los maravillosos libros que Mario ha traído a la Tierra para iluminar un montón de contenidos muy importantes, y he tratado de seguir una vertiente doble, por un lado estudiando Cábala, hace ya varios años, cuatro, cinco, seis años, y también por otro lado con la filosofía griega, la filosofía antigua, específicamente la filosofía platónica y neoplatónica. De esta manera, a través de estas escuelas y movimientos místicos y filosóficos, hace tiempo que me dedico al estudio de las relaciones entre la música académica y, por este lado, la filosofía clásica y antigua. La música tiene mucho que ver con la matemática, por lo menos la barroca, y luego también la mística, porque, bueno, Bach, por lo menos, era muy conocido en este aspecto, ¿no? Pero con respecto al, digamos, al programa, sé que el programa, sí, es muy sustancial. ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Cuáles son los temas principales del programa? Bueno, bien, la idea del programa es la siguiente. Desde, sin un conocimiento previo musical, la idea es poder introducir a, ya sea a público que tenga un conocimiento previo, o que no lo tenga, al mundo de la música académica, acompañado de la mística. Entonces, vamos a acercarnos a la música a través de la mística, en este sentido, de la cábala y de la filosofía griega, para comprender el fenómeno musical en sí. La música tiene una historia, la verdad, larguísima, inundada, bueno, de cada una de las tradiciones y culturas del mundo, y la idea es trabajar la música, acercarse al fenómeno sonoro, que está ligado a la matemática, que está ligado a la física, y ver las objetividades que hay en la relación entre música y cábala, música y filosofía griega. ¿Por qué? Para acercarnos a lo que sería el fenómeno místico que la música puede proveer. La idea de este curso, en ese sentido, es muy introductorio, abierto, para que todos nos podamos acercar y hacernos las preguntas de la manera menos dogmática que haya, para poder respondernos qué lugar cabe dentro del estudio de la música académica, música clásica, y qué lugar cabe entre esta música y la cábala y la filosofía griega. Bueno, hay muchos cabalistas que advirtieron, ¿no? Abraham Abulafia advertía a la cuestión de que la música llevaba, digamos, a la meditación extática a niveles superiores de conciencia, y yo soy también un ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero yo lo he dicho en algunas entrevistas, que a mí la música barroca me eleva y me inspira, digamos, en la escritura, ¿no? Entonces, la filosofía griega aquí, ¿cómo juega? Digamos, ¿cuáles son los principales autores que también, de alguna manera, aportan dentro del curso? Bueno, es una maravillosa pregunta, porque la idea, un poco, de combinar cábala y filosofía griega en este paso a la música tiene que ver con algo complementativo, o sea, donde la cábala ilumina un sendero para acercarnos al fenómeno de la música, tenemos, por otro lado, también la filosofía griega haciendo lo suyo por el otro lado, sobre todo en estas relaciones que la música, desde un sentido etimológico, y tiene un pasado griego muy, muy, muy importante. Entonces, dentro de los autores griegos que vamos a estar viendo, van a ser textos de Platón y de su escuela, Plotino, Jamblico, Proclo, que fueron todos filósofos antiguos que buscaron una relación también práctica con el mundo místico, además. No solamente la reflexión racional, sino la reflexión espiritual y la búsqueda de esta experiencia mística. Entonces, lo que vamos a tratar es exactamente, vamos a ver un poco la historia de la música, esta historia de la música que nos apunta a diferentes periodos, que tiene diferentes relaciones con la matemática, diferentes relaciones hasta con la arquitectura y con el resto de las artes, y ver en qué sentido nos ilumina la cábala para pensar estructuralmente la música y su poder de atracción, este poder de imán que tiene la música, del arrebato que trae la música, y cómo funciona en cada uno de estos sentidos. Qué bueno. Yo te veo a ti un poco como un hombre del siglo XVIII, del siglo XVII, con todo lo anterior del Renacimiento. Yo no sé si estás incluido por tus abuelos, que los veo mucho en las redes, que te van acompañando con la música, pero esta historia de que en el siglo XXI, bueno, sobre todo en el XX, la superespecialización de las personas sobre un objeto de estudio determinado, en realidad lo que estamos haciendo desde la Escuela de la Cábala es demostrar que todas las disciplinas están todas concatenadas, todas relacionadas. Este es un curso como perfecto para la escuela, porque en realidad tiene la identidad de lo que estamos mostrando. Es decir, estamos poniendo la cábala en relación a la música, la física en relación a la música y la cábala, la filosofía griega en relación a la física y a la música, ¿no? Y por supuesto a la cábala. Entonces yo creo que es muy importante que aquellas personas que entren en este curso se den cuenta de todas las interrelaciones, porque durante los últimos dos o tres siglos, por lo menos, este grado de superespecialización en que nos han tenido a todos, nos han como seccionado, ¿no? Es como, estamos muy superespecializados, pero nadie encuentra todos estos vasos comunicantes, todos los niveles de comunicación, y creo que tú, bueno, a ver, ya dirán los alumnos si lo has logrado, ya no lo sé. Entonces, digamos, tú planteas esto, ¿no? Sí, sí, y hiciste una mención muy interesante que es la siguiente, que es el Renacimiento, exactamente. Uno de los autores que posiblemente veamos, por lo menos de pasada, es un autor que se llama Marsilio Ficino, fue un arzobispo muy, muy importante, maestro de Pico de la Mirándola, que, bueno, el ámbito de la cábala es muy conocido porque trabajó del ámbito de la cábala cristiana. Entonces, exactamente, los dos han trabajado. Marsilio Ficino, los dos, estuvieron dentro de la cábala italiana. Exactamente, y ellos trabajaron en esta unificación de las artes, unificación también de las ciencias. En este sentido, yo siempre he querido llevar una visión a la música, la música siempre, no solamente vista como la subjetividad, entre comillas, de las pasiones, y ese arrebato irracional, sino también poder, de alguna manera, medirlo, que es lo interesante que nos trae la mística. La mística nos explica fenómenos que no son posibles de medir en otros ámbitos. Entonces, en ese sentido, la mística, a través de la cábala, específicamente, y la filosofía griega de este razonamiento, digamos, o lógica que se busca a través del platonismo, es explicar este fenómeno en términos de comprensión, de aprensión de la música. Por ende, no solo racional, sino, o sea, no solo irracional, sino también racional. Así que sí, exactamente, esto es complementativo. Me gusta, me entusiasma mucho. ¿Esto es para todo público? ¿Tienen que tener algún nivel? ¿Qué tiene que hacer el alumno? ¿Un iniciado que recién entra en la cábala y no sabe nada puede ingresar o necesita algún tipo de nivel? Bueno, como los focos, de alguna manera, van a estar orientados en la música, y nuestro camino es aprender, esto es muy importante decir, aprender a ser oyente de la música, aprender a ser conscientes de la escucha musical. Eso es lo que vamos a hacer para poder captar de una manera irracional, irracional, doble, el fenómeno musical. Entonces, de esta manera es, el camino de acercamiento hacia la música no requiere conocimientos previos. Cualquiera que se sienta predispuesto y tenga la curiosidad de conocer, por ejemplo, hablábamos de Bach, de Mozart, de Beethoven, los compositores de la música clásica acercarse a este fenómeno, lo van a poder hacer sin conocimientos previos. Ahora, aquellos que hayan estudiado cábala y tengan un, ya tengan una introducción fuerte en árbol de la vida, las letras, los senderos, quizás algunos, algunos tópicos generales de las grandes tendencias de la mística, será quizás más recomendable. Entonces, el conocimiento, por lo menos básico, del árbol de la vida, de las letras, el conocimiento básico de alguna de las tendencias, va a ser más que, en ese sentido, más que recomendable para poder seguirlo. Si bien tengo una idea siempre no dogmática del estudio y por ende siempre volviendo a las preguntas aún las más básicas, me parece que es un complemento muy muy interesante para estar todos juntos yendo hacia ese foco que es la música a través de estos conocimientos. Hablabas de lo racional y racional, Maimonides tiene un concepto que me gusta mucho, que es lo metaracional, porque tenemos un problema, porque irracional también sería un término bastante complicado. Bueno, yo muy feliz de que aquel joven que venía a mis conferencias a los 14, 15 años con su madre, que parece que era voluntario, no fue obligado que hayas venido, se haya convertido en un hombre que está estudiando tanto, tan estudioso, Federico, así que la verdad felicitaciones y que tengas mucho éxito con tu curso de entrar a la escuela, te abrimos las puertas, pero nosotros un enorme placer que estés con nosotros, sé de tu sabiduría, de tu humildad, y bueno, un abrazo a la familia de mi parte y a todos los que se apunten, será muy interesante y ya lo estamos viendo aquí. Federico, un abrazo muy muy grande. Bueno, muchísimas gracias Mario y el placer para mí de estar acá contigo después de tanto tiempo de conocerlos y con la escuela de cabada es inmenso, inmenso. Muchísimas gracias Mario. Salom a todos, un abrazo, Salom. Salom. Salom a todos, Salom a todos, Salom a todos, salom a todos, Gracias.